bien gracias por continuar con nosotros en marco de referencia y continuando con las informaciones la junta central electoral ha estado emitiendo una serie de noticias informaciones para que todo el país le vaya dando seguimiento a todo este proceso verdad de las próximas elecciones en dos mil veinticuatro por ejemplo dice que con miras a las elecciones municipales que son las primeras y el cumplimiento con el calendario electoral presentó el cronograma a los partidos agrupaciones y movimientos políticos así como a la ciudadanía en general que contiene plazos legales del mes de noviembre de este año con relación a todos estos procesos verdad allí lo pueden ustedes ver en pantalla el día diez pues es el límite para el depósito de solicitudes de fusiones alianzas y todo tipo de coaliciones verdad el doce tiene límite para audiencias sobre las solicitudes de fusiones alianzas y o coaliciones y así por el estilo ahí en pantalla ustedes pueden ver si el señor director pues la va avanzando todo el mes de noviembre tiene plazos el veinte el veinte es importante dice límite para el registro en la junta central electoral de la lista de todos los ciudadanos que van a los partidos políticos y también para la presentación candidaturas municipales así es y bueno las fechas que te gustan a ti Edmundo bueno ya esas son las fechas para decidir para decir mira bueno también antes de a propósito de esas fechas Edmundo hay que decir también que el pleno de la junta central electoral pues dio un plazo hasta el jueves jueves 9 de noviembre a las 4 de la tarde a los partidos agrupaciones y movimientos políticos para que presenten sus observaciones al proyecto de auditoría al software de los equipos de escáner digitalización y transmisión que remitió el primero de noviembre en el día de ayer de este año el instituto interamericano de derechos humanos y su centro de asesoría y promoción electoral y bueno bueno mira nos alegra verdad porque a propósito de esas fechas que son las fechas fatales ayer estuve conversando con que con un alto dirigente de donde la fuerza del pueblo miembro de la acción política y parte del equipo de negociación sobre todo que me dijo no voy a decir el nombre porque tengo que ser pero no sin discreto ni siquiera diga lo que te dijo él dijo que tú le dijiste que lo iba a decir no pero yo pero no sin discreto el mundo porque tú en broma demasiado con ese tema de la alianza yo no me hablo de eso todo la alianza está trancada porque vamos a ver el pld está pidiendo no diga pld el pld lo quiere todo entonces no está o no quiere nada o no está siendo razonable eso lo quiere todo o no quiere nada es una forma de boicotear la alianza y se piensa y yo lo he dicho varias veces y ahora lo reitero que que realmente danilo ay hipólito mejilla y luisa a ver hace tiempo que hicieron una negociación claro que yo siempre lo he dicho aquí hace tiempo que hicieron una negociación claro que se está negociando cerrar impunidad fíjate como están soltando ya a todo a todos los hermanos y todos los familiares y todos los cercanos a los niños y contando con quién ya lo están soltando con el ministerio público independiente que ministerio público independiente honesto tú no viste el show que hicieron una romana ahorita vamos a hablar de eso y también ahora hay una negociación reelección por habilitación y mamá estos pichones de fíjate que además de que están haciendo propuestas indecentes a la fuerza del pueblo y al prd para que no acepten y se caigan pero y ya están juramentando candidatos en las diferentes candidatos que saben que no van a ganar pero peores son los que se prestan a eso y se saben que van a perder está creando las condiciones para que realmente el prm se lo lleve todo luis abinader se reelija esa es esa es la teoría a cambio de que se le de otra cosa a cambio de que bueno en 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 el próximo periodo cuatrenio 26 27 un con control total de el congreso nacional de parte del prm pueda pasar una reforma constitucional es muy ingenuo que implique que bueno el nunca más que se quita y lo que el mismo que va a tener el propio luis abinader a partir del 28 eso se termine para ellos tener el poder pero a mí lo que medrando en la política luis abinader que quizá te medrando deja ver ese significado medrando quiere decir azarando bueno se puede también decir pero más que medrando sino seguir teniendo vigencia en la política para azarar y por ejemplo ya danilo tendría la oportunidad de de que hijo de que a una candidatura en el 28 dios no la tendría en el 32 seguirían teniendo el control de estos pichones de dictadores para danilo en sus cálculos políticos ingenuos también porque quien le dijo a él quien le garantiza el que una vez hecho esto si lo logran luis abinader que ya tiene fama de cubero pero entonces que ni que ni abel ni leonel pueden ser abel abel también yo pensé que él era más inteligente pero aparte de eso también es muy ingenuo y quien le ha dicho a danilo medida que porque a él lo habiliten él va a ser presidente el va a ser 28 por dios lo primero es lo primero es que y desde que haga eso él sabe que que nada más están esperando que él comete el error y no se haga la alianza que va a haber una estampida que la haya si no hay una rebelión entonces que esos candidatos sean desde la fuerza del pueblo porque yo te voy a decir algo por eso siempre la definición de líder es muy clara para mí porque no todo el mundo que dice cero porque ocupó algún puesto se puede llamar líder eso es obligar a todo el que está a su alrededor por no decir la el objetivo finales lo ético y lo moral también de parte del presidente que toda esa toda esa pantalla y esa teoría y esa película de la transparencia del ministerio público independiente pues ya se le está cayendo y ya se está viendo porque no hay que esperar a ninguno de los plazos que dice la junta hay que esperar para ver lo que está pasando con estos expedientes la justicia se están cayendo todos por un motivo o por otro se están cayendo y ya le están variando siguen variándose las medidas como es el caso de las hermanas de danilo medina que tenían prisión domiciliaria ya no la tendrán ya lo único que queda jose ramón peralta con medida de coerción y en estos días para afuera también que no es que deba de estar ahí porque la justicia es muy clara ese fue el mecanismo pero utilizó el prm para 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 que danilo entrara en razón mira justicia independiente este gobierno ha hablado de justicia independiente pobre doña miriam cómo va a terminar su carrera independiente ética al igual que milagro transparencia y cuál es el otro término que está utilizando honestidad honesto ese este gobierno adolece de todo eso es un partido como dijo yo no el fernández y también dijo francisco javier garcía sin ningún tipo de escrúpulo y vamos a verlo con este caso el partido reformista qué pasó con el partido reformista este domingo juramento a luisa binader como su candidato a la presidencia a cambio de que justicia independiente llama la atención que luego de una negociación entonces a tónico en el con el pueblo que llama el alcalde de la romana que estaba estaba preso ya fue sacado y ustedes me van a decir la liberación una persona que ya tenía una condena con condena estaba preso con una condena no me diga emoción condenado de manera casual porque aquí nos mamamos el teo y somos esquizofrénicos somos tarúpidos estúpidos retardados mentales para no darnos cuenta que sacaron a este señor a tónico en el pueblo alcalde condenado por corrupto como parte de la negociación como parte de la negociación con el partido reformista para que él sea el candidato a la a la alcaldía por la romana pero además de eso fíjense en Pedro Botello que es otro sinvergüenza pero Pedro Botello en los primeros dos ya no se oye no se oye ya le dio carpeta a este gobierno con el tema ese de que devuelvan una de que el 30% de los fondos de pensiones ya no se oye pero ya se calló y que le pasó a Botello de repente se ha callado ya dejó de defender el pueblo de repente Luis Abinader es el paladín de la justicia que terrible entonces fíjense como como hay no hay honestidad no hay ética no hay transparencia no hay justicia independiente un partido que ha roto todos los parámetros de la corrupción y de la desfachatez y de la falta de institucionalidad totalmente inescrupuloso así es el mundo vamos a una pausa para luego rápido venir con unas declaraciones que dieron un encuentro que sostuvo el doctor Leonel Fernández en el día de ayer y muy explicada verdad la forma y los motivos dio unas declaraciones que a mucha gente como que no sé y que que por qué no lo hizo antes y no sé que cuántas cosas más con el tema del anticipo este dolor de cabeza verdad de manera especial para las pequeñas y medianas empresas donde tiene que erogar luego de haber pagado el el impuesto sobre la renta verdad cada año pues lo que usted se ganó pues la ley dice que o no la ley porque eso ni siquiera está en una ley pues dice que usted eso mismo que usted se ganó y en base a lo cual está pagando este tributo pues esa misma cantidad que se lo distribuyan en unas cuantas cuotas durante el año para que lo pague y que luego el próximo año lo que usted deba pues lo deduce de allí pero si usted no vende eso mismo además tiene que estar erogando una cantidad una cantidad de dinero en base a algo que el mismo ITEBI para los que venden a crédito eso es una es algo que tienen que buscarle la vuelta también y de manera especial el gobierno el gobierno paga dos y tres meses y cuidado después pero ya al mes de usted o a los 20 días de usted hacer esa factura porque siempre la hace a final de mes usted tiene que pagar un ITEBI que usted no ha cobrado un impuesto de transferencia pero que usted no ha cobrado y usted lo tiene que pagar como que ya lo cobró bueno vamos a una pausita breve y retornamos con estas declaraciones del doctor Fernández luego de la pausa venimos inmediatamente con las declaraciones de la pausa de la pausa de la pausa Gracias.